La detallada descripción de Yucatán se debe no solo a la vocación personal de Landa, sino también a la tradición formada en los tiempos de los reyes católicos. Así, Cristóbal Colón, al iniciar su cuarto viaje en 1502, llevaba instrucciones precisas para recopilar toda la información sobre las condiciones geográficas, clima, flora, fauna y todo lo relacionado con la población local. Desde entonces, cada conquistador estaba obligado a preparar un informe riguroso sobre lo que observaban en las nuevas tierras. Esto para conocer el comportamiento de los pobladores locales y así saber cómo tratarlos, además de decidir qué hacer con las tierras y cómo repartirlas. Los planes del emperador Carlos V de crear el universo cristiano determinaron las exigencias que se presentaban a los misioneros. Por ello, le solicitaban descripciones de las costumbres y prácticas religiosas de la población de las tierras recién conquistadas. No hay que olvidar que, en la mayoría de los casos, era precisamente la iglesia quien cuidaba los intereses de la corona y no los encomenderos, los cuales no querían soltar de sus manos ni tierras ni indígenas ni beneficios, lo que especialmente preocupaba al emperador, atareado en las interminables y ruinosas guerras en todos los frentes.